Haciendo autorreflexión como pija progre, hay un punto... Como pija progre de Aravaca, adelante. De Aravaca y de Getson, nacida en Getson. Bien, pues no sé, que vamos bien, vamos bien, por los dos lados bien. Ahora, ahora, que todo el mundo tenga algo para comer. Jodiéndolo más. Ahora, eso, haciendo una autorreflexión, ¿tiene sentido que nos compremos un Nokia a día de hoy? ¿Un Nokia? Sí. ¿Un Nokia barato? Sí. Para... Lo pregunto... Para empatizar por abajo. Claro, lanzo esa pregunta. No, yo creo que ahí, si quieres empezar esa espiral, lo que tienes que hacer es tirar por elevación. Además, en uno de los capítulos de Contra la España vacía se titula Una camaña en el bosque. Y lo que planteo es decir, bueno, si todos los reproches que nos hacemos como sociedad a la civilización, y lo que dice, por ejemplo, Harari, que es el ensayista este de Sapiens, que tiene muchísimo éxito y demás, es lo que termina diciendo que en 13.000 años, los seres humanos, los Sapiens no hemos hecho nada digno de admiración, que nos hemos dedicado a destruirlo todo y somos unos depredadores y unos miserables y demás. Digo, si compramos ese discurso, la única reacción posible es la extinción. Es decir, todo lo que no sea extinguirnos es pobre. Es decir, o sea, comprarte un Nokia es casi hipócrita en ese sentido, porque dices, bueno, está siendo un poquito menos destructiva que yo, pero poquito menos. Si realmente quieres llevar este pensamiento a todas tus consecuencias, lo que hay que hacer es soltar el arsenal nuclear y ya está, y acabar con todo. Sí, ir de la España vacía y follar, ¿no? Eso es nihilismo, eso es nihilismo a la repoblar. Y yo estoy a favor del nihilismo. Pero esto sería una cuestión de moralista ya integrista, brutal, como plantean los fanáticos. Es decir, cuando dice todo está mal, la única solución posible es acabar con todo y arrasarlo. Es decir, cuando dice todo está mal, la única solución posible es acabar con todo y arrasarlo.